La tengo alma en reposo, o sea, me dieron que haga reposo durante tres días, lo cual eso tampoco me va a permitir trabajar como venía trabajando en el salón de belleza. Al no trabajar, yo cobro por día, tampoco voy a tener dinero para que me ingrese. No sería la primera vez que no coma un día o dos, tres. La semana pasada, no la anterior, había empezado con como a hincharse, a vomitar, cada vez que comía comida, si yo no me daba cuenta qué era, qué le hacía mal, porque comía lo de siempre, lo que venía comiendo desde que nació. La llevo a la guardia, me dicen, mira, puede ser que sea celíaca, porque contándole lo que ella venía comiendo, me dice esto. Bueno, me mandaron a hacer una banda de estudios, así que le dieron medicación, está tomando oposido, corticoides, pasca tres horas y mañana la tengo que volver a llevar. A través de José, su manager, le voy avisando siempre todo del día a día de la nena, aunque él ni pregunte, yo le aviso. Y ayer le avisé de la situación y el manager me respondió, me dijo, polaco, que no te va a dar nada de plata de la cuota de alimentos, que él únicamente paga jardín y que la cuota de alimentos te encargue vos del día a día, porque él ya paga jardín y el alquiler con eso tiene que alcanzar. A nadie le importa, o sea, nosotros estamos en un asunto. Yo estoy en una situación económica tristísima, no le puedo dar, me dicen que era una mutual a mi hija, porque mis ingresos no llegan ni para abarcar un alquiler. Y el padre desapareció y dice que no va a pagar alimentos. Y la hija estaba en esta situación anoche y no fue capaz de llamarme, aunque sea para mandarme a alguien con dinero para pagar la mutual o los medicamentos o los estudios. Nadie me llamó, entonces estoy, estoy desesperada, pero me estoy tratando de arreglar sola como hasta ahora, así que nada, ya está.